Música Hey que tal amigos sean todos bienvenidos a mi canal de youtube El día de hoy les traigo un video super especial Porque a continuación hoy conocerás algunos famosos que nacieron en otros países Pero que tienen ascendencia venezolana Y quizás no lo sabías Comenzamos Carlos Peña Carlos Roberto Peña nació en Columbia Missouri el 15 de agosto de 1989 Es un actor cantante bailarín estadounidense Es conocido por interpretar a Carlos García en la serie de televisión Beat and Rose De la cadena infantil Nickelodeon Este reconocido actor tiene ascendencia española y venezolana por parte de su padre Y ascendencia dominicana por parte de su madre El actor con raíces latinas ha trabajado en varias series de televisión como ER, La Juez Emy, Summer Langs, Manual de Supervivencia Escolar de NIT y Beat and Rose Wilmer Valderrama Wilmer Eduardo Valderrama nació el 30 de enero de 1980 en la ciudad de Miami, Florida Valderrama creció y se crió en Venezuela, es hijo de padre venezolano y de madre colombiana A la edad de 3 años, él y su familia se mudaron a Venezuela, donde se crió y vivió hasta su adolescencia A los 14 años se mudó con su familia a Los Ángeles, California, donde dio inicio a su sólida carrera actoral Ronda Rossi La experta de artes marciales mixta, Ronda Rossi, quien forma parte del salón de la fama de la UFC Y actual luchadora de la WWE, tiene ascendencia venezolana La madre de esta famosa luchadora estadounidense nació en Venezuela Y Ronda lo reconoce con mucho orgullo, de hecho en una entrevista expresó Se siente genial, cuando yo era más joven nadie creía que yo era medio venezolana No parezco, luzco como mi padre En esa oportunidad afirmó que le gustaría reconectar con sus raíces Pues tiene primos y familia que aún viven en Venezuela Catherine Joyce Perry Catherine Joyce Perry nació en Gaisville, Florida, el 24 de marzo de 1987 Es una luchadora profesional, modelo, actriz, bailarina, cantante y manager de lucha libre profesional estadounidense Es reconocida por su paso en el entretenimiento mundial de lucha libre de 2013 a 2021 Bajo el nombre de Lana Pero lo que no sabías es que esta luchadora tiene raíces portuguesas y venezolanas por parte de sus padres Devendra Ben-Hards Los amantes de la música Indie Force identificarán rápidamente a este músico y artista visual Otros quizá lo asocien como el ex de la actriz Natalie Forman Quien fue su novia hasta el 2008 Lo cierto es que Devendra nació en Houston, Texas Pero se crió en Venezuela hasta los 14 años Su madre es venezolana y su padre estadounidense Y en más de una ocasión ha comentado sobre la suerte de haber crecido en dos culturas diferentes Andrew Deboeuf Uno de los grandes famosos que son venezolanos y quizás no lo sabías Es el actor Andrew Deboeuf A pesar de que su madre es irlandesa y su padre es ruso Él nació en Venezuela, específicamente en el estado Anzuategui Este actor es popular por encarnar al villano de Wishmaster en las dos primeras películas Emil Hertz Este gran actor estadounidense nació en Topanga, California El 13 de marzo de 1985 Tiene ascendencia venezolana La madre de este famoso actor estadounidense nació en Venezuela Y es una artista plástica y docente que ha diseñado libros de Buck Up Emil Hertz es conocido por películas como Mil, Sospecha Mortales y La Autosia de James Down Kurt Smeak Otro de los famosos internacionales que tienen ascendencia venezolana y quizás no lo sabías Es el actor Kurt Smeak Este actor nació en Filadelfia, Pensilvania el 9 de marzo de 1972 Sin embargo su padre es Ryan Clee Un asesor financiero inglés Y su madre es Laura Smeak Una periodista venezolana Es conocido por haber participado en la serie Doxon Cree en el papel de Jax McPhee Mariah Carey Nació en Nueva York el 27 de marzo de 1969 Es una cantante, compositora, productora musical y actriz estadounidense Conocida como el Ave Cantora Suprema por el libro Guinness de los Records Esta reconocida cantante es hija de una irlandesa, cantante de ópera y profesora de canto Y de Alfred Roy Carrey, un ingeniero aeronáutico venezolano Mariah Carey ha expresado en varias entrevistas que siente mucho orgullo de que por su buena gorra sangre venezolana, ya que tiene familiares directos que nacieron en la tierra de las mujeres más bellas